Yo sí me identifique con lo de Yaritza, que sabes, pues yo no sabía, güey, o sea, ni cruzar la calle, que me y con los valles. Litros, no sabemos kilos, no sabemos pesos. Nota la gente espila de decir, ok, tengo que hacer esto. I have to learn, like, tengo que aprender ya a hablar bien, bien, bien español. Una cosa al Chile, mi gente, no puedes comparar a nadie, una, dos, no puedes comparar a Selena con estos morros, porque a Selena desde que era, yo creo que una niña bebé, la empezaron a training her. They were training her, lo que tienes, tú eres un artista, tú vas a ser así, tienes que responder así. Estos morros, y yo no quiero que se ofenda la plebada ahorita, los morridos de ahora, pero los morridos de ahora, dude, yo voy a la Walmart y I'm like, you know where I can find this? Um, um, I don't know. No saben nada, güey, o sea. No, y luego, no, y luego, de todos los artistas de hoy, cuánto contenido tenemos de ellos todos los días, a comparación de cuánto había de Selena, ¿verdad? Muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existían las redes. Si ves una entrevista de Selena, es rara. Y hoy en día, ves a Fuerza Regida todos los días en sus redes. Ves a Peso Pluma en todos los podcasts y todo ese rollo. Entonces, hay mucho más que tijerear hoy que hace 30 años, ¿no? Este, por ejemplo, cuando hicimos, cuando hicieron la película de Che, y comentamos esto, no la película, I'm sorry. I was like, wait a minute, which one? No, la serie. Like, la gente se enamoró de, ¿cómo se llama, Samina? Samadhi. Samadhi. Samadhi, la que hizo el papel de Jenny chica, porque se imaginaban a Jenny así. A, 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 ¿cómo se llama, Celaya? Amélica, Amélica, Celaya, la criticaron. Es que Jenny no hablaba así, ¿por qué? Porque había tanto video de Jenny para ver, ¿no? Era una comparación, pero lo que yo creo que tenemos que aprender, si queremos conectar México con Estados Unidos, si queremos conectar una generación con la generación más joven, la forma en que lo están haciendo la mayoría no va a funcionar. Mira, lo que yo te voy a decir, yo siento que la gente que más te ofendió, y más, este, y es lo que me da más tristeza, es la gente mayor. De acuerdo. The old generation fueron los que, los que la agreden muy feo a Yarita y sus familiares, because I feel like your kids, my nephew, are like, they relate to her, like, oh, what do you mean you drink from a, from a bag? Right. You know, like, I feel like that's where the transition is right now. Y se va, o sea, va a cambiar. Pero si no lo quieres hacer a golpes, como lo han hecho, no va a funcionar. No puedes hacer que al niño no le guste chicken, o que coma más picante, o que hable más español. Es la forma en que le vas a enseñar. ¿Y quién somos nosotros para enseñarle a Yaritza y sus hermanitos? Eso es de su mamá, get me. Pero no nada más de su mamá, o sea, también es el interés personal al chile. Porque, por ejemplo, yo hablaba más inglés de morrilla, y cuando entro a la que buena le batallaba un chingo. Entonces, ¿qué hice yo? Pero esa es la ambición, y no toda la gente es igual, no toda la gente es pila de decir, ok, tengo que hacer esto, aquí voy a aprender. Sino, yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar mejor español, porque I had a segment, en la mañana cuando estaba Pepe, y estaba el melón, se llamaba yo Odio Marlene. So, people would email them, and saying, like, que hablaba yo bien mal, que no podía hablar español, que no hablaba inglés, que era cholita, que hablaba, a buncha de cosas. So, yo dije, I have to learn, like, tengo que aprender ya a hablar bien, bien, bien español. Por ejemplo, mi hijo, Lupito, cuando andábamos en Mazatrana, hace dos semanas, hey, pa, ¿por qué toman en, 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 en la soda en bolsa? Y yo realmente aún no sé. Creo que es porque el envase te da el cinco pesos. El reciclar, ¿no? No, 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 es que en México, y esto también yo lo aprendí después, porque yo, desde los cinco años, nosotros nos venimos para acá, ¿verdad? Pero lo que voy es que, por ejemplo, yo todo el tiempo viví aquí, yo agarré mis papers en 2007, mi visa, entonces, ahí me mandan a México, yo no sabía manejar el dinero, yo no sabía el transporte, yo voy a, yo voy a querer comprar ham, jamón, pasé en un sándwich. Entonces, yo voy al lugar y le digo a la señora, oiga, ¿me da una libra de jamón? Y me dice, ¿qué? Y yo le dije, ¿una libra de jamón? Me dijo, aquí, mija, tú eres del norte, ¿verdad? Y yo, así como que, porque yo tenía miedo de que, ay, ¿qué, qué hago, no? Y ella me dijo, ¿tú eres del norte? Y le dije, no, me dijo, ¿tú vienes de Tijuana? Ajá, sí, yo nada más le dije que sí. Y me dijo, es que aquí pedimos kilo por kilo. And I was like, pues, ¿qué es? Y yo le dije, ¿me da así de jamón? Y yo le hice la tijana. And she, you know, so, yo sí me identifique con lo de Yaritza, que sabes, pues yo no sabía, güey. O sea, ni cruzar la calle, que mi colo, no sabemos kilos, no sabemos pesos. Sentimos, ¿cómo es la medida? Sí, la medida. Allá es como metros o algo así. Y tengan compasión, poquito. Poquito de compasión, déjela aprender y ojalá que los tres sigan adelante. I really hope. I really hope. ¡Gracias!